Un tema tan importante como es la situación financiera de la Municipalidad de Pérez Celedón fue tratado en una sesión extraordinaria del Consejo este jueves 19 de mayo. Alcidesa Arias, encargado de Hacienda, fue quien realizó la explicación de cada uno de los puntos, donde sobresalió la necesidad de modernizar la plataforma tecnológica de la Municipalidad. Actualmente se trabaja con un sistema que pasa colapsado constantemente y que afecta a los usuarios cuando hacen trámites desde otros bancos. Realmente estamos en una bomba de tiempo, podría decir, en ese tema. Urge que le entremos al tema de la sustitución. Tenemos algún problema de limitaciones, poca robustez de la base de datos de los sistemas. Tenemos problemas constantemente con la conectividad con los bancos, que nos ayuda mucho en la recaudación. Este es un tema que se ha pospuesto, lamentablemente, se ha pateado el tarro durante años. No es un tema nuevo, es un tema de hace muchos años. No sé si un Rafa, incluso al rato, un Rafa Calderón, le tocó escuchar de eso y todavía no lo hemos resuelto. También se cuenta con un plan regulador desactualizado y es importante trabajar en ese punto, pues se daría un mejor aprovechamiento. Tomar alguna decisión sobre el plan regulador, yo no estoy diciendo que se apruebe el que se presentó, pero sí hay que tomar una decisión, porque estamos preocupándonos por la construcción, pero no por el aprovechamiento de los espacios, el uso de los espacios públicos, la administración del territorio, eso es un tema que hay que entrarle. También estamos ya prontos a iniciar con el trámite digital de planos de construcción para dejar ese montón de manejo de documentos. La simplificación de trámites, algunos dicen que no hay, se dio un proyecto, esta Municipalidad Pilar dio un proyecto en el país, en todas las zonas sur, los seis cantones de la zona sur, estamos desde hace más de tres años. También se habló sobre la deuda, que actualmente alcanza los 1.383 millones de colones, los cuales son por varios préstamos adquiridos, entre ellos uno para la compra de nueva maquinaria. Los créditos son, el primero es para un crédito que se hizo cuando teníamos la idea de construir el relleno sanitario para unos estudios iniciales, que era un crédito como ven, por 8 millones, para las mejoras del matadero, antes de que se tomara la decisión de clausurar el matadero, la compra de la maquinaria, esto fueron dos partidas que suman 450 millones, cuando también se estaba planteando la posibilidad de que la Municipalidad manejara el relleno sanitario, de hecho tenía el botadero y tenía que atenderlo, se compró maquinaria por 450 millones, la compra de la maquinaria municipal, el crédito más reciente del año pasado, por 1.100 millones, que se han ingresado 1.058, y los 200 millones para mejoras en el mercado. Sobre si es alta o no esta deuda, el funcionario explicó que es muy relativo, pues depende de los proyectos y si son necesarios o no. Me preguntan si el monto de la deuda es alto, eso tiene que ser analizado muy objetivamente. En buena teoría, la relación que existe para que la Municipalidad tenga deuda tiene que ver con los activos totales, hay una proporción sobre los activos, y no estamos ni cerca siquiera, podríamos tener créditos hipotéticamente por sobre 20 mil millones, lo que pasa es que lo importante aquí es para qué son esos créditos. También habló de que era oportuno tener más personal. Otro punto al que hizo referencia es a la plataforma de valores, pues actualmente trabajan con una que data de 1997, y ahora otros municipios lo hacen con una de hasta el 2016. En ese caso afirma que se tiene que actualizar de una forma gradual. Venimos aplicando plataformas de valores, estas plataformas son unos mapas, unos mapas que dicen cuánto vale el metro cuadrado en cada lugar. Estamos usando los del año 97, ya están publicados los del 2007 y los del 2016. La mayoría de las municipalidades están usando el 2016, y algunas del 2007. ¿Qué es lo que pasa? En este momento no vale ni la pena ir a hacer un avalúo, porque realmente el valor que la propiedad va a dar es sumamente bajo. Igual, el manual de valores unitarios es el costo por metro cuadrado de construcción. Estamos usando el 2008, ya salió el 2011, el 2003, el 2015, y están trabajando en el 2016. Quiere decir que hay un desfase, pero significativo. Actualmente, el ayuntamiento cuenta con un presupuesto de más de 6 mil millones de colones. De esos recursos, 4 mil 928 millones de colones son de recursos propios, y 1.302 millones de colones por transferencias. También hizo referencia a la morosidad, que alcanza un 26%, y son 1.383 millones de colones. Por esa razón, consideran necesario mejorar los sistemas actuales, con el fin de mejorar el sistema de recaudación.